Todo se acabó Nuestro amor difícil de seguir Ya ni tus besos me llenan, me invitan a más Siento tus brazos con el frío de la madrugada Carichas que solo me estían, ya no quiero nada Palabras y falsas promesas y nada más Y nada más No, 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 no vuelvas conmigo Sola, sola, sola en tu destino No, 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 no vuelvas conmigo Sola, sola, sola en tu destino La, 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 la No, 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 no. Tus brazos cual frío de la madrugada, cariñas que solo me hacían, ya no quiero nada, palabras y falsas promesas y nada más, y nada más. No, 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 no vuelvas conmigo, sola, sola. Solo es tu destino, vuelvas conmigo, sola, sola, sola es tu destino. Música No, 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 no vuelvas conmigo, sola, sola, sola es tu destino. Música 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 Música